Las nuevas facilidades para la concesión de créditos en el país exigen de una mayor eficiencia y capacitación del sistema bancario cubano. Unos 550 millones de pesos se han otorgado en créditos desde diciembre a julio, según fuentes oficiales. El sistema bancario tiene grandes experiencias en los financiamientos al sector empresarial, al sector agropecuario, pero necesita todavía pulirse más en la experiencia que requiere otorgar créditos a las personas naturales, sobre todo en el tema de los trabajadores por cuenta propia. El sistema bancario tiene la obligación de perfeccionarse día a día para cumplir con su obligación de ser el sustento financiero del desarrollo y las transformaciones económicas que el país requiere en estos momentos. A 52 años de la nacionalización de la banca cubana, cambios importantes operan en el reordenamiento económico. Así trascendió en el acto nacional por el Día del Trabajador Bancario. La provincia de Las Tunas resultó la sede central por los logros alcanzados y en especial por el sistema del Banco de Crédito y Comercio del territorio. En este espacio se reconocieron a las sucursales más destacadas. Asimismo, se entregaron sellos y diplomas a trabajadores con 40, 35, 30 y 5 años de labor en el sector. Con el diploma de servicio distinguido, se reconoció además a la sucursal de Puerto Padre y su directora. El ministro presidente del Banco Central de Cuba felicitó a los más de 26 mil trabajadores de esta rama en el país y los instó a continuar como verdaderos protagonistas de los cambios económicos cubanos. Natacha Díaz Bardón, LTV Noticias.